2.500 raciones de alimentos de primera necesidad, ropa para ancianos y niños, frazadas, así como abono, plantones y atención médica, recibieron los pobladores de las comunidades campesinas que se encuentran al borde del río Chinche en el distrito de Maranura, provincia de la Convención, quienes recientemente sufrieron los embates de la naturaleza a causa de las intensas lluvias de la época. Bueno, muy aparte de lo que se han hecho en lo que es la atención por la emergencia, conjuntamente con víveres, carpas, camas, frazadas, lo que se ha provisto en su momento oportuno, también se ha dotado de combustible y maquinaria. Aparte hoy con esta acción cívica dispuesta por el presidente regional es que estamos trabajando el tema ya en forma más amplia a toda la población de Maranura que viene sufriendo estos daños por la temporada de lluvia. Fue en el marco de la acción cívica dispuesta por el presidente regional del Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, quien instó a los funcionarios regionales y trabajadores para que se constituyan al distrito de Maranura para garantizar la atención médica en las especialidades de medicina general, laboratorio, pediatría, ecografía, así como la entrega de plantones y abono. Se dispuso también que un tractor oruga trabaje permanentemente en la descolmatación del río Chinche. Reconocer hoy en esta acción cívica que todos los trabajadores del gobierno regional han puesto su granito de arena. Hoy están ellos presentes también trabajando y entregando a toda la población. Asimismo ellos han hecho una bolsa pecuniaria para que se compre porque esto no ha salido presupuestado del gobierno regional ni nada. Esto es el presupuesto de todos los trabajadores que han tenido la buena voluntad de asistir a nuestros hermanos en emergencia en Maranura. La entrega de alimentos fue como aporte de los propios trabajadores que no dudaron en expresar su solidaridad con nuestros hermanos afectados y damnificados. Acto que fue agradecido por el alcalde de Maranura, profesor Francisco Marca Villaca y los presidentes de las comunidades atendidas de la zona. Fue un compromiso de él. El primer día cuando vino para dar el paso vehicular aquí en la zona de Chinche, pues se comprometió y que dijo voy a venir a dar la ayuda humanitaria. Creo que ahora de manera pragmática está cumpliéndose y yo felicito al presidente regional una vez más, a todo su equipo que en todo momento está aquí y hoy se tangibiliza de gran apoyo a favor del ministro de Maranura. Por otro lado, en visita de inspección a la comunidad de Quillahuata en el distrito de San Sebastián, el presidente regional del Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito, constató el avance de afirmado en el tramo carretero que une a esta importante comunidad con la ciudad del Cusco. Y bueno, es cumplir nada más con el convenio que hemos tenido con ellos, que era la extracción de material de lastre para el asfaltado de la carretera en Acuabra Corado y como compensación a ello es realizar el astrado de su vía que viene desde el poblado de San Sebastián hasta su comunidad. También mi compromiso para asfaltar el ramal que viene de la carretera en Acuabra Corado, que son aproximadamente 3 kilómetros, que lo vamos a asfaltar, además de culminar con el tema de su reservorio de agua. El titular del gobierno regional comprendió que esta obra debe de avanzar con la mayor rapidez, por lo que para el próximo lunes deberá de estar concluida en su integridad. Y concluyendo su visita, inspeccionó la obra de asfaltado Abra Corado en Acu, que se encuentra en un avance considerable.